El Gobierno de México activa protocolos de alerta y protección a la población ante el desarrollo del potencial ciclón tropical luna en el Golfo de México, que se localiza a 260 kilómetros al oeste-noroeste de Celestún, Yucatán. El Servicio Meteorológico Nacional informa que se prevén lluvias torrenciales en Campeche y Chiapas e intensas en Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Una investigación de Estados Unidos revela una presunta asociación entre el cártel de Sinaloa y grupos bancarios chinos para lavar dinero en esta nación, procedente de la venta de fentanilo, cocaína y otras drogas, informan fiscales federales. María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, afirma que el COM tiene asegurados los fondos necesarios a través de patrocinadores e inversión privada para llevar a los atletas a la justa veraniega de París 2024 sin necesidad de la intervención financiera de la CONADE. Bruno Mars inaugura la nueva era del Foro Sol, ahora Estadio GNP. El inmueble con instalaciones completamente renovadas reabre sus puertas el próximo 10 de agosto con un concierto inaugural del ganador de 14 premios Grammy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!